No hay que perder la fe, no tiene que perder la fe. O sea, no tenemos que perder la fe y no nos tiene que confundir. Yo sé lo que es jugar las eliminatorias porque estuve en las eliminatorias. Pero sé de la importancia de lo que significa clasificar un mundial.